Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Programa 278, en el que vamos a continuar la lectura de este libro, Poética del Exilio. Un libro de Miguel Oscar Menaza, publicado en el año 2011. Aquí tienen al autor. Y antes de comenzar la lectura, vamos a compartir con nuestros amigos, para informarles de que vamos a reunirnos. Ustedes también pueden compartir en sus redes sociales. Si somos más, podemos ser mejores. Un programa de Grupo Cero Televisión. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un programa de Grupo Cero Televisión. 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 tengo mañana, creo. ¿Cómo? ¿Qué va? ¿Dinero no tengo? Bueno, acabo de cobrar la jubilación, pero... Se va en un tiempo. Necesito dinero, me parece que voy a cobrar por la labor de... ¿De qué? Por las labores del hogar. ¿Sí? ¿Cuánto? Un... Que mañana tengo hora al que me ir. ¿Ah, sí? ¿A qué hora? ¿Y cómo sale? Porque tengo un hogar. ¿A qué hora? A las 10. Por las conejales. Sí. ¿Cómo te cuidan? Bueno... Sí, voy a cobrar, porque mira, estoy pagando la luz, el gas, la comunidad y no se llaman. Con 700 euros. Sí, de vez en cuando. ¿Vos te quieren que sea fijo? Yo quiero que sea fijo, sí. Pero vos tenés más pretensiones que más... Sí, claro. Teresa Poi saluda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién vino? Teresa Poi. Buenas noches. Y Carlos Latorre. También lo está viendo. Hola amigos, buenas noches. Estamos a punto de comenzar la lectura. Carlos Latorre dice... Buenas noches, Virginia. Saludos desde Barcelona. Y un saludo para ti y para el maestro Menasa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y después te agarraron un estornudo de encima. Tenía una... No, pero antes... Tenía una... Tenía una... Un cacho de... De gatito. Al final... Al final lo esponsaste. Y tenías que toser... Porque si te tomabas... Te podías analizar peor. Bueno. Comenzamos. Ahí tampoco tengo miedo. Ahí está el caso. Hacemos un poquito de grasa. Diciembre de 1978. ¿Cuánto? De 1978. No, pero ¿qué día? Diciembre, dice. Diciembre. Diciembre. Cuando yo nací ahí. Diciembre de 78. Diciembre de 78. Querido, ayer te envié el último libro publicado. Te espero con cierta ansiedad. El narcisismo exagerado de los escritores me hincha las pelotas. Y te digo que son todos iguales, los enemigos y los amigos. También yo. Toda una gama de esfuerzos incalculables, que me veo como obligado a realizar, van marcando, me doy cuenta y nada puedo hacer, que no me serán devueltos esos esfuerzos. El nivel de mi vida es infinito. El nivel de mi vida es infinito. Pero para poder seguir comiendo, no encuentro otra forma. Tendré que volver a trabajar. Mi sexualidad, querido amigo, no encuentra quien pueda tolerarla en los sistemas actuales de nuestras vidas. A veces, me siento un hombre capaz de hacer el amor cuatro o cinco veces por día, si lo dejaran. Capaz de escribir varias páginas por día, si se lo permitieran. Capaz de ir a trabajar y de tanto en tanto pintar alguna tela o jugar con los niños, hasta la comprensión de una orden o el devenir de una ilusión. Está demasiado claro que mi sexualidad es inaguantable. Me decido. Mi sexualidad no existe. Todo, por ahora, permanece en mí. ¿Todo? Todo, por ahora, permanece en mí. España también es un lío. Donde vivir te cuesta exactamente eso, vivir. Sin embargo, me digo, debo tener hermosura. La desaparición no existe. Ya fue nombrada varias veces. Conversar es lo que necesito. Y sé que tampoco será posible. A pesar de que mis ideas sobre cómo tiene que funcionar una editorial cada día están más claras, la editorial se hunde lentamente y terminará estallando en fragmentos. Dinero, está claro, después del despilfarro que hicimos con el nuestro, no habrá hasta dentro de cinco años. Aunque tendría que reconocer que, si no hablara de dinero, nuestro prestigio en general, menos lo del dinero, crece aceleradamente en cualquier dirección. Y si eso todavía no es riqueza, es porque nosotros todavía no podemos reconocerlo. Te aseguro, aunque no lo pueda demostrar, que mi escritura actual es bestial. Dice Carlos Latorre, naciste, Virginia, el mismo año que se celebró en Argentina el Mundial de Fútbol, con el general Videla al frente. Bueno, el frente no lo pisó, jejeje. Te naciste en el año 78, ¿no? Sí, el 1 de diciembre del 78. 12 de diciembre del 78. Acabo de imaginar dentro de tres años y medio, cuando se cumplan seis años de mi llegada a Madrid, entregando estos manuscritos a un español que para esa época escribirá bien y diciéndole, esta fue mi vida y la de ustedes durante estos seis años. Haced con estos papeles vuestros deseos. Yo vuelvo a Buenos Aires. A Buenos Aires. Me imagino volviendo a Buenos Aires un hombre culto. Me imagino a las personas tratándome con aprecio. Me lo imagino todo azul y blanco, patriótico. Así, no iré a ningún lado. En estos 20 minutos que llevo, en estos 20 minutos que llevo solo, me ha sorprendido darme cuenta de haber reprimido varias frases, como un cierto temor por el que dirán. Lo que mostraría en mí, más que un proyecto moral, una ambición desmedida. Como ejemplo, publicar dentro de tres años estos escritos que se deberían publicar dentro de 20 años. De mí, quiero decirlo y quiero ocultarlo todo. Cada vez que falta mi patrón de turno, siento, como cuando tenía 11 años, que me quedaré sin trabajo. A los 11 años, lo que tuve fue mi primera eyaculación. Mi primer orgasmo consciente lo tuve a los 6 años en el zaguán de mi casa haciendo el amor con Betty y Lita. Y era el atardecer de un día cualquiera. Después, me fue pasando como a todo el mundo. Y en el límite del sometimiento, llegué a hacer el amor con una sola mujer. Tiempo después, pensé que una sola mujer es, en todos los casos, la madre. Y desde entonces, escribo versos. De follar me cuesta escribir, soy como un paciente los primeros meses del tratamiento. Me será más fácil si hago de cuenta que mi sexualidad ha comenzado hoy. Entonces diré, ya es la una del mediodía y no he sentido todavía mis genitales. Tengo un pequeño dolor en la encía y unos deseos profundos de seguir escribiendo. La sorpresa me gusta generalizada, que ni un solo resquicio del ser quede a salvo. Mi droga, hablar, ir diciendo todo. Y todo no es ni la verdad ni mi propio ser, sino más bien lo que se me aparezca. Todo tiene que ser revisado, mis argucias también. Me gusta vivir bien, soy un vicioso. Comer todos los días, follar todos los días, escribir un poema a cada instante y cambiar de dirección todos los días y volver a comer, follar, escribir un poema. Como ven, carezco del sentido de la propiedad y también carezco del sentido de la falta de propiedad. Rosalba Pélez saluda. Hola. Hola, Rosalba. 2 de mayo de 1979. Tenemos que solucionar rápidamente todo aquello que aparezca como desvío del rumbo trazado entre todos. Cuando todos éramos un grupo. Vivir las cosas intensamente ya no sirve para nada. Necesitamos, aunque más no sea, aproximarnos a las posibilidades que ofrece el cálculo. ¿Quién ofrece? El cálculo. La liberación es algo constante como preocupación en el hombre. Yo también quiero liberarme. Y liberarse no tendrá que ver, esta vez, ni con un traslado, ni con un cambio simple de personas o cosas. Liberarse es también liberarse de las separaciones, de las muertes que vendrán, de las guerras. Bien, no existo. Un hombre así no existe. No me irá bien. Necesito dinero, tanto como para cubrir dos años de publicaciones, grabaciones, congresos, conferencias, exposiciones. Siento que con todas estas ideas de España no me voy más. Lo digo nunca más. Y por eso quiero, deseo, ambiciono que España se revolucione. Más allá de haberlo pronunciado varias veces, es exactamente en la primera semana de estudios sexológicos de Euskadi, donde definitivamente me doy cuenta de que la revolución sexual no solo es posible, sino absolutamente necesaria. Más acá o más allá, si se prefiere, de lo que a la revolución social le toque transformar. Además de las dudas que el modernismo plantea a la revolución social, nosotros podemos agregar que una revolución no hace la otra. Y no creemos de ninguna manera que la revolución sexual pueda, más allá de transformar la familia, tocar en otros sentidos, de una manera profunda, quiero decir revolucionaria, los fundamentos que sostienen a la burguesía como eje central del mundo moderno. Un pueblo sometido durante casi medio siglo a las mismas oscuras perversiones, mata su imaginación, su espíritu creativo. Hacer el amor de mil maneras diferentes, y aún otras mil diferencias más, es el consejo que por ahora le podemos dar al pueblo español. Abortos, planificación familiar y otras hierbas por el estilo, necesitan para su programación y su posterior legislación una sexualidad en actividad. Con respecto a mí, tendré que decir que no hubo, y ni siquiera lo hay hoy día, tiempo del reloj en mis relaciones sexuales, sino más bien lo que me pasó en la vida fue tener que vivir, desde que tengo uso de razón, historias simultáneas, todo más parecido a los sueños que a la realidad. A decir verdad, mi saber ocurrió mucho antes que mi sexualidad. Trece años era, lo fue, recuerdo, la edad ambicionada. Mis cabellos dorados sobre mis hombros, mis primeros pantalones largos, la mirada extraviada por la lectura de Faulkner. Me masturbaba en esa época dos veces por día y nadie se daba cuenta de nada. Era un genio casi antes de nacer. Recuerdo haberle prohibido a mi madre a los cinco años que me hablara mal de mi padre. Que eso que ella veía malo en él, a mí, me hacía distinto, diferente. A los seis años ya sabía distinguir entre una hermana, una prima y una amiguita. Y a pesar de que jugábamos todos juntos, mis primeras relaciones sexuales completas las tuve con Lita, Betty y Beba. Bebita, corazón de limón. Y las tres eran amiguitas. Mi corta edad, la moral imperante en el Buenos Aires de esa época y la carencia de dinero para poder pagarme una prostituta, fueron desviando mi corriente sexual hacia la masturbación, la lectura ardiente de los libros que me recomendaba mi hermana Norma y las peleas callejeras. Vengo del sur, y esto ya lo dije varias veces, algo querrá decir. El sentimiento es no poder encontrar ubicación en el sistema solar. Otros olores, me digo, otros cantos. Busco entre las letras un destino. El hombre, cuando se trata del hombre en general, no me interesa. El hombre en general es, en todos los casos, una utopía. Imaginar para los terrestres, sin la ayuda que significa pensar la existencia de extraterrestres, un tiempo más allá del sistema solar es demasiado imaginativo. Del orden... Imaginar para los terrestres, sin la ayuda que significa pensar la existencia de extraterrestres, un tiempo más allá del sistema solar es demasiado imaginativo, del orden del romanticismo y eso lo digo sin tener estipulado un claro concepto acerca de la imaginación y sin saber claramente qué fue el romanticismo sino que lo que verdaderamente creo saber es que no hay tiempo que no sea un tiempo humano si habrá tiempo, aunque sea fuera del alcance de nuestra visión o nuestro pensamiento para ser tiempo tendrá que ser humano me duele la idea de no estar preparado para conocer otros mundos que el terrestre vivo por eso tan desesperado como una mujer separada inesperadamente de su único amante por momentos no tengo más ilusiones que hablar con un ser de otro planeta o bien, si eso no es posible, con un ser de otra galaxia la verdad, de todo esto no me imagino nada es decir, a veces me creo capaz de soportar cualquier visión basta que sea una visión parlante en otro tipo de visiones, y ahora hablo de las visiones no parlantes preferiría estar acompañado sin palabras, no soporto el miedo ser de otro mundo qué maravilloso sería ser de otro mundo me gustaría escribir un libro de psicoanálisis algo así como Freud por menaza o bien Freud y Lacan la mística del símbolo está claro que tengo que dejar de trabajar si tantas cosas tengo que hacer la novela tiene pinta, por fin de andar por la mala senda de dejarse escribir la poesía ya está con nosotros el teatro vendrá seguramente después de que nos animemos a publicar el libro de Teófilo Larriera la historia de las ciencias y de las artes debe ser un libro que tendremos que escribir algún día a veces me imagino la escritura grupo cero como un tal viento sobre el alma humana que el hombre en los siglos venideros me lo imagino volando amenaza, me escribió una persona que había conseguido mi contacto en una página de estas de cine que tenemos las pelis diciéndome que era un cámara o un realizador es un cámara o un realizador no sé, no me acuerdo pero dice que está interesado en hacer una obra de teatro hacerla a cine pasarlo a cine y que había pensado en nosotros que se ofrecía gratuitamente para hacerlo hacer una peli de una obra de teatro no sé, mañana te leo el mensaje lo justo de la pasadora ajá vale pasionaria Páez lo está viendo Rafael Castillo Moliner lo está viendo Temo Hermosilla Molina lo está viendo y saluda hola Carlos La Torre dice un magnífico texto literario el del libro del poeta Miguel Oscar Menaza Llantos del exilio Intergaláctico y coloquial 3 de mayo de 1979 ¿Cómo? Intergaláctico y coloquial 3 de mayo de 1979 ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué quiere decir te amo o no te amo? ¿Qué fue mi infancia? ¿Qué es el dolor? ¿Por qué sufren los niños? ¿Qué recuerdo sin saberlo? Me mata Sé que estoy empeñado en una guerra donde no se trata de morir o de no morir sino más bien de gozar o de no gozar El entredicho que tengo es entonces con todo el mundo Gozar es demasiado poco Cualquier cosa es más que eso Un ideal, el dinero, la guerra Todo sería comprensible pero vivir, gastar la única vida disponible nada más que para gozar estamos en presencia de un loco Sin embargo, quiero insistir, señores que la muerte no puede ser lo que se ponga en juego porque ella es algo que nos concierne a todos por igual Tarde o temprano, en el terreno de la muerte cualquier hombre conseguirá en tanto a su favor Todo hombre conseguirá equilibrar las fuerzas adversas y empatar es morir Pienso, en cambio, que el goce siempre es una construcción siempre un producto de un trabajo realizado porque el goce es patrimonio de la palabra Algún día lo diré El sexo contemporáneo Del sexo contemporáneo fui el rey y tampoco bastaba Dueño de la locura De toda la locura de mi reino De toda la poesía Y tampoco bastaba Yo era un jugador Jugar era todo el encanto Perder o ganar me daba lo mismo Tal vez por eso, me digo No sea tan espantoso ser un novelista Lo intentaré ¡Oh! El sexo y la maravilla del cantar ¿Está bien? Ya lo sabía Ya lo sabía El cantar La maravilla del cantar Y el sexo ¿Ya está bien? ¿Está bien? Bueno, queridos amigos Dejamos por hoy Volvemos en el próximo programa de Leyendo Amenaza No se lo pierdan ¡Hasta la próxima!